Hoy hemos visitado el Castillo de Sigüenza. Celebra durante cuatro días las Jornadas de Puertas Abiertas. Los días 16, 17, 18 y 19 de febrero podrás descubrir anécdotas de su historia, rincones inolvidables. Para ello, el director del Parador, Fernando Tizón, nos ha hecho de guía y nos comenta cuál es el objetivo de estas jornadas. La máxima intención de estas Jornadas de Puertas Abiertas es primero que los segundinos sientan el Parador como suyo, la gente que vive en Sigüenza conozca el Parador de Sigüenza y no solo eso, sino que además lo que la gente que trabajamos en el Parador, lo que los clientes conocen del Parador, lo conozcamos todos. Y son esos secretos, esos sitios recónditos, esas leyendas que cuenta el Castillo, que todos las podemos conocer y que además, como no, podemos presumir de nuestro Parador como siempre hemos hecho, pero ahora todavía con más motivo. Y ese orgullo lo hemos sentido cuando hemos visitado esta capilla, que se cree que fue la Iglesia de la Santa Cruz. Además de la capilla, puedes descubrir todo esto. El salón de Doña Blanca, el cardenal de Mendoza, la capilla, la celda de Doña Blanca, las azoteas, el salón del cardenal Cisneros, el salón del trono, las habitaciones... Todas esas cosas, pero lo que más nos ha sorprendido es entrar en la celda donde supuestamente estuvo Doña Blanca de Borbón recluida por su marido, Pedro I el Cruel. Y una de las preguntas que más le hacen a Fernando es que si ha visto al fantasma de Doña Blanca. De carne y hueso los hay, ¿vale? Los hay muchos aquí, sobre todo en la cocina. No, es broma, es broma. No, a ver, se cuenta, se dice que está el fantasma de la reina de Doña Blanca burulando por el castillo, ¿eh? Pero bueno, todavía ninguno de nosotros lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto. Pasan cosas muy raras en castillos, eso sí, y lo achacamos al fantasma de Doña Blanca, pero no lo hemos llegado a ver. Hasta el día 19 de febrero, todos los seguntinos y residentes de esta ciudad podrán visitar todos los rincones del castillo de forma totalmente gratuita.